Hola, muy buenas noches amigos, bienvenidos a su programa Esli Fombona presenta, como se los prometimos el día de ayer, vamos a estar tratando de hacer transmisiones todos los días, ya que tenemos mucha información, información referente a este caso que a pesar de muchos años sigue estando de moda, ha habido muchas irregularidades, ha habido muchas cuestiones negativas, muchos ataques y hemos conseguido mucha, mucha información, como ustedes saben, hace unos días pasados estuve en Chihuahua, estuve en México, obteniendo información, mucha información me la hicieron llegar también los fans, a los cuales les agradezco muchísimo su colaboración y precisamente el día de hoy, para ampliarnos un poquito más el panorama sobre lo que se vivió en ciertas circunstancias alrededor de esta gran artista Gloria Trevi, se encuentra con nosotros Gustavo Bermúdez, vamos a hacer la conexión, muy buenas tardes, ya noches en el lugar donde te encuentras, Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido a Esli Fombona presenta. ¿Qué tal? Mucho gusto saludarte, estoy desde Dallas, Texas, tengo dos horas más que tú, o sea, que estoy a las ocho de la noche aproximadamente, pero con gusto saludarte y poder estar con tu audiencia. Oye, y decirte una cosa antes que empieces, felicitarte porque eres un excelente reportero, porque cómo diste conmigo tan rápido. Sabes que me dio bastante trabajo poder conectarme contigo, es una búsqueda de información, no ha sido fácil, la gente que ha seguido los en vivos que he hecho saben que estamos trabajando todos los días, así como cuando estuvimos en la corte que fuimos y eso, también días pasados estuvimos precisamente en Chihuahua y en otras partes de México, y así fue como pude obtener tu número. Te agradezco la pronta decisión de poder participar, sé también que tienes un gran interés en que muchas de las cosas que están sucediendo actualmente se aclaren, muchas de ellas tú las viviste al lado de Gloria Trevi y otras chicas, pero para la gente que todavía no te conoce, que es poca, porque quiero adelantarte que tenemos mensajes, la gente está conectada, la gente está contenta, te mandan saludos, incluso me están mandando mensajes donde me dicen, sí, pregúntale si se acuerda de mí, y lo pongo en pantalla, Edgar González nos dice, saludos a Gustavo, espero se acuerde de mí, estuvimos juntos con Gloria el último domingo de visita familiar, ahorita te mando unas fotos, y para que vean, la gente coopera, la gente participa y me manda mucho, mucho contenido, que es parte de lo que yo les he presentado a ustedes, para ese sector que yo considero que es pequeño, que todavía no te conoce Gustavo, ¿quién es Gustavo Bermúdez? Muy bueno, mi nombre es Gustavo Bermúdez, soy nacido en San Juan Azul, Baracruz, México, me fui a la ciudad de México, al centro de capacitación de Televisa, tuve la oportunidad de estar ahí con grandes productores y trabajar con grandes personalidades del medio, y ahí me forjé, me fui a la ciudad a luchar con mis sueños, pero nacido en Veracruz, de ahí para allá y de ahí para el mundo. Sé que actualmente, bueno, como tu título lo dice, Animador de las Estrellas, sé que trabajas con infinidad de celebridades, eres muy conocido en el nivel del espectáculo por toda la actividad que haces. Yo personalmente no he tenido el placer de conocerte en persona, pero sí percibo, por la conversación que tuvimos hace un momento, percibo que eres una persona honesta, una persona leal, una persona en la cual se puede confiar, y una vez más agradecerte el hecho de que hayas aceptado mi invitación de estar aquí en el programa. Más adelante tú nos tienes una sorpresa, porque también eres empresario, y más adelante vamos a hablar para dedicarle el tiempo que merece a lo que nos quieres presentar, pero la mayoría de la gente que estamos aquí actualmente queremos saber cuál fue el papel que desempeñó Gustavo Bermúdez en todo esto, en toda esta circunstancia que ha rodeado a la señora Gloria Trevi y a ciertos familiares también a través de todo este tiempo. Me gustaría que nos narraras, que nos compartieras, Gustavo, cómo nació tu amistad con Gloria Trevi. Claro, mira, yo fui a Televisa, como te lo dije anteriormente, en el centro que apareció en Televisa yo estaba, y me dieron la oportunidad de trabajar con Renato López, productor de X y tú, de la primera temporada, y ahí fue cuando Gloria hace, participa para la doble de Chichita, que dan en primer lugar, le dan la oportunidad, pues claro que todo el mundo sabe, le dan la oportunidad de una beca que esté ahí en Televisa. Ahí, pues, como saben en los radiopasillos, pues que decimos todos, Timiriche, Parchís, todos Flans, éramos mucha gente y andábamos en el medio, en el medio buscando la oportunidad, Alejandra Guzmán y todo, todos andábamos ahí, uno con un sueño, ¿no? Los provincianos nos careciendo de muchas cosas, y los capitalinos, pues ahí estaban, con sus papás, con la ayuda o no la ayuda de sus papás, pero nos formábamos los provincianos, nos hacíamos grupitos, team, de que nos apoyábamos. Entonces surgió el tiempo, iba caminando, que me piden a mí para varios programas, yo empiezo a animar como animador, que después me llamaban animador de las estrellas VIP, pero ya por la trayectoria que traía, o que traigo. Entonces, en un programa que es de los noventas, Betty y Bon tenían un programa de Rob Velasco, que era el programa de entretenimiento, de musical, y Gloria tenía, yo ya conocía a Gloria, pero me llevaba más con Alejandra Guzmán, que con Gloria, porque Alejandra estábamos en un grupo que se robaron los nerds de Televisa, y Gloria estaba, empezaron también su carrera ya después de Boquitas Pintadas, voy a adelantarme, todo de Boquitas, después de Boquitas Pintadas, y es que adelantaron, Gloria tenía que hacer un concierto en Tulancingo, recuerdo más bien, en un teatro del pueblo, cortaron a comer, y ese fue el primer acercamiento, tuvimos ya más directo Gloria y yo, porque a Alejandra le dijeron que Gloria estaba ocupando sus instrumentos, y yo me metí a decir a Alejandra que la dejara tocar, porque ella también necesitaba pagar renta, pagar comidas, pagar todo, y que no era justo, y a Alejandra se dijeron, le dijo muchas cosas, entonces yo me metí a defender a Gloria, yo me metí a defender a Gloria, cuando Alejandra era mi amiga, o sea, era más amiga mía que Gloria, pero yo la conocía, y de ahí surgió la amistad, al tiempo Gloria empezó a triunfar, salió los cuadros de la luna, como estaba, entonces ahí me la encontré, porque yo estaba con Charrelo, yo duré 18 años con Javier López Charrelo, como animador también, y participaba ahí, entonces grabamos los domingos o los sábados, y a veces nos encontramos, y Gloria empezó a triunfar, a triunfar, a triunfar, y me dijo, ya ves la vida, cómo nos da, nos da, hoy a nosotros también la oportunidad de poder triunfar, y así platicamos, y fue surgiendo esa amistad, de cuando nos veíamos en los foros, alguno que otro evento que íbamos, pero así, y ahí fue, que me quedé más pegado siempre a Gloria. Básicamente nos acabas de narrar, y nos compartes que tú fuiste testigo de esa famosa pelea, del cual se ha hablado mucho, entre esa, digamos, enemistad entre Gloria Trevi y Alejandra Guzmán, así que tú estuviste ahí, gracias por compartirlo. Y de verdad, hay video donde me entrevistaron, el programa La Oreja, hay pruebas por ahí, si podemos investigar, hay pruebas donde yo lo dije por primera vez en televisión, y yo fui que me metí en medio de las dos, incluso cuando le dije a Alejandra, yo le dije a Alejandra, pues tú eras mi gran amiga, y estábamos juntos, ¿no? Pero pues Gloria necesitaba, y Alejandra, pues se dejó conmigo, pero pues, en esta vida hay para todos, ¿no? Así es. Gustavo, sé que también estuviste en el proyecto de XC Tour Remix, vamos avanzando en el tiempo, sé que estuviste trabajando al lado de Gloria, y esta circunstancia vamos a hundearla un poquito más, porque si no me equivoco, ahí es donde tú también tienes, de cierta manera, acercamiento con las demás chicas que se vieron involucradas en todo esto. ¿Cómo? Adelante. Ok, totalmente acercamiento. La segunda temporada fue de XC Tour Remix, cuando invitaron a Gloria a participar. Yo estaba en San Guasur en mi tierra, en Veracruz, cuando me llamaba Reynaldo López, el productor que le dio, bueno, que le dio en el primer lugar a Gloria, que es de Monterrey, señor Reynaldo López Valdés, y él, este, me llamaron para hacer, este, la animación del público, ¿no? Entonces, ahí que iba a hacer Gloria, precisamente. Le dije que era encantado, porque yo la quiero mucho, y una artista que yo siempre he admirado, no soy fan de nadie, pero la admiro como tal. Dios, no soy fan, porque como crecimos ahí, no sabes tú si es realmente lo que, la persona que tú quieres como fan, ¿no? Pero, este, me fui, y de ahí nos fuimos al, al programa, déjame decirme una remembranza, porque fue duro, porque al principio, yo veía a Gloria, la saludaba con, así como soy yo, ¡Ah, Gloria! Entonces, ella siempre conmigo bien linda, pero las otras chicas, ojo, no se le he ofendido a nadie, y aclaro, yo, lo que viví, me estás preguntando, te lo estoy diciendo, y ella es como que siempre un hermético, no me dejaban acercar tanto, pero como había órdenes de la producción, que yo estuviera, pues ahí en el foro, yo era el que coordinaba todo el foro, las cercanes, los cercanes, los robots, incluso estaba con nosotros, es que este famosísimo Daniel Javif, este, él estaba, pero nosotros, era uno de los robots que andaba ahí, yo coordinaba a todos ellos, en todo, y aparte, yo la animación, había varias islas, y yo estaba en la isla número uno, porque era el acercamiento que me daban indicaciones, a mí, y yo se las daba Gloria, entonces, le decía, Gloria, ¿esto pasa esto? Entonces, yo de ahí, se fortaleció más esa amistad, el programa, voy a adelantar, porque no sé cuánto tiempo tenemos, pero, para este programa, pero te voy a decir rápidamente, nos fuimos, el programa pasado a Harder Rating, no sé qué pasó, nos mandaron a todas las delegaciones de México, a todas, a hacer este, promoción, llega la Gloria, los chavos, los robots, que era Marcelo y Claudio, y un hijo mío. Perdimos la conexión momentánea con Gustavo, vamos a esperar a que se reconecte, vamos a mandarle un mensajito, como ustedes pueden ver, Gustavo Bermúdez es una persona que sí, que conoció a Gloria Trevi, se movió mucho en el círculo cercano a ella, y de hecho, pues, tiene mucha, mucha historia que compartirnos, vamos a esperar a que se conecte, para poder hablar, a seguir hablando con él, con respecto a todas esas anécdotas que él tiene, una de las cosas que me comentó, cuando tuvimos la conversación, es el hecho de esta famosa pelea, ¿no?, entre Gloria Trevi y Alejandra Guzmán, que sucedió, bueno, nunca me imaginé que iba a conocer, aunque sea a través de una videollamada, o una conexión por telefónica, a alguien que lo haya presenciado, a alguien que haya estado ahí de primera mano, y creo que la gente lo recuerda, también nos va a compartir en un momento más, la cuestión de cómo se da toda esa circunstancia en Chihuahua, y cómo va avanzando, hay unas cosas, obviamente hablé con él en una pre-entrevista, para dejar claros ciertos detalles, y yo se los aclaro a ustedes, nosotros no le ofrecimos ningún tipo de pago a Gustavo por dar la entrevista, así como él tampoco nos pidió ningún tipo de pago para darnos la entrevista, es meramente que él quiere compartir su experiencia, y nosotros que estamos, digámoslo, atentos con todo lo que está sucediendo, pues qué mejor que personas que estuvieron de cerca, para poder compartirnos toda esa información, en lo que Gustavo, ya estás de regreso, Gustavo, ¿me escuchas? ¿Tienes tu micrófono apagado? ¿Me escuchas? Gustavo, ¿me escuchas? ¿Tienes tu micrófono apagado? Gustavo, Gustavo, si me escuchas, Gustavo, ¿tienes tu micrófono apagado? ¿Lo puedes encender, por favor? ¿Tienes tu micrófono apagado? ¿No te escuchamos? A ver, todavía no, no te puedo escuchar, si puedes conectar tu micrófono. Y disculpen a toda la audiencia que está acompañándonos, son las cositas que pasan, estamos en vivo, nada está planeado, eso es lo bueno, así que estamos esperando nada más a que conecte su micrófono, se va a reconectar. En el entretiempo voy a leer algunos mensajitos, les pido que tengan un poquito de paciencia, la tecnología. Judy de Echeverría nos dice, hola, saludos, Esli, saludos desde Ciudad Nesa, también Edgar González, nos dice saludos a Gustavo, leímos tu mensajito, él los recuerda a ustedes con mucho cariño, saludos a todos y un fuerte abrazo para Esli y DJ Manu, listísimos para escuchar, muchas gracias. César Bejarano nos dice, sin duda un buen invitado, ya que él presenció todo lo que vivió Gloria en sus inicios, después de donde estuvo detenida, como siempre Esli, de lujo tu contenido, gracias a ustedes por el apoyo. Marta Alvarado nos dice, qué gusto Esli, y DJ Manu, saludos, un verdadero periodismo, gracias por compartir, una vez más, gracias a todos ustedes por el apoyo. Marta Alvarado nos dice, felicidades por tu invitado, desde el primer programa que transmitiste, Esli, te sigo, soy tu fan, te deseo lo mejor, eres un excelente profesional de información, gracias. Mire mi gente, en lo que nuestro querido invitado se nos conecta, quiero compartirles lo siguiente, una de las cuestiones que yo he aprendido a través de todo esto, es que tenemos que ser agradecidos, y el agradecimiento conlleva honestidad, lealtad, siempre hablando de frente, siempre haciendo las cosas con la mejor forma de poder nosotros expresarnos, y yo no tengo con qué pagarles a todos ustedes el tiempo que me regalan al conectarse, al compartir el video, a darle like, sé que también me apoyan cuando la gente habla mal de mí, siempre lo he dicho, ustedes lo saben, no hay que atacar a nadie, hay que demostrar, sé que la mayoría de ustedes son seguidores y fans de la señora Gloria Trevi, pero como siempre he dicho, la diferencia la hacemos nosotros, no podemos controlar lo que hacen los demás, pero sí podemos controlar lo que hacemos nosotros, y hay que demostrarles a todas las personas, que la gente que sigue a Gloria Trevi, tiene educación, tiene respeto, y no estamos aquí para atacar a nadie, es simplemente una recomendación, ya se nos conectó aquí Gustavito, vamos a agregarlo, a ver, vamos a ver si ya lo tenemos, esas son las fotos que nos mandó, que tenemos para compartir con ustedes, si me permiten, DJ Manu, te agrego al stream, creo que Gustavo está teniendo problemitas técnicos para conectarse, déjame le mando la invitación otra vez, en lo que nos lees unos mensajitos, por favor. Sí, 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 hola a todos, hola Esli, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, aquí mira listos, con el invitado de lujo que tenemos, que así de rápido, digámoslo, nos aceptó la invitación para participar en este en vivo, y poder compartirnos la experiencia que él pasó al lado de Gloria Trevi, de otras de las chicas, y tiene mucha información muy buena que compartir, no sé, también esto nos lleva a otros temas, como por ejemplo, él estuvo presente en algunas ocasiones, donde se atacó a la familia de Gloria Trevi, así como también nos va a compartir la experiencia que tuvo con los fans, que es algo muy bonito, y que a mí me gustaría que la gente, que es retractora, si en algún punto no lleguen a sentir una empatía por las víctimas, que cuando menos escuchen ese lado humano, para que entiendan la circunstancia desde diferente perspectiva, yo creo que eso es algo muy, muy importante, bueno, ya le mandé el enlace, si puedes por favor ayudarnos con unos mensajitos, claro que sí, mando saludos a la gente que está mirando el en vivo desde Wisconsin, Paula Wilker, saluditos, tenemos un mensajito por acá, no se les olvide el like, Fabiola Martín, saludos, Gabriel Alcántara Espinosa, buenas tardes a todos, me gusta verte, señor Esli, saludos también para María Arciniega, simplemente Lili, buenas tardes a simplemente Lili, María Arciniega, saludos también para ella, Lucero CP pone, por Gustavo tuve la oportunidad de saludar muchas veces a Gloria, y más cuando viajaba a los conciertos, hay mucha gente aquí que está, creo que más a favor que en contra, qué bueno, todos son bienvenidos, Agalvan, saludos a Gustavo desde Dallas, Texas, saludos hasta Dallas, también Judith Echeverría, excelentes datos verídicos y comprobables, como siempre, Esli en el clavo, yo también comparto ese mismo, lo mismísimo, Gabriel Alcántara pone bendiciones para Gloria, y el resto de las víctimas, al parecer ya mucha gente está esperando a Gustavo, Artemio Moreno pone, buenas tardes Esli, eres un fregón, saludos desde Saltillo, Coahuila, saludos hasta allá, Judith Echeverría, el invitado no se oye, esperamos que ahorita ya no tarde en conectarse, si se está, se está conectando, de hecho creo que tienen un problemita, encendiendo su micrófono y su cámara del celular, porque ya se conectó, pero no tengo ni imagen ni audio, vamos a darles un poquito más de tiempo, ustedes les pido por favor, mucha paciencia, y gracias, gracias, gracias por ello. Seguimos con los mensajitos, Gabriel Alcántara pone, es el único canal con información verdadera, verdadera y con pruebas, eso sí, María Alciniega, habla un poco rápido, pero se escucha bien para mí, yo pienso que estaban hablando de hace ratito, saludos para Leti, para Etna, para Gustavo, también otra vez saludos, saludos, Karina Virgen, pone me gusta este canal, porque eres objetivo, y estás haciendo una investigación, y qué bien que no las, que nos las compartes, muchas gracias por compartir su información, MM, saludos, me regreso unos mensajitos hacia arriba, Lucero CP, Olivia Hernández, muchos saludos, de una mexicana viviendo en Perú, saludos hasta Perú, saludos para Yuriana Galeano, también como están, pregunta para todos los del chat, David, este mensajito lo leíste hace rato, es libertad, ah, no te sé decir, si puedes, no lo he leído, no lo he leído, ok, Gloria adoptó a un niño, yo creo, no estoy seguro, que Gustavo conoce a ese niño, que ahorita ya debe ser un adulto, qué fue de ese niño, DJ Manu, te pregunto, si tú tienes la autorización ahí para agregarlo, yo no puedo agregar a Gustavo, me sale que hay una ventana, pero no me sale el botón para agregarlo, no sé si esté desde tu lado, sino para darle un poquito más de tiempo, y irles adelantando un poquito a las personas, de lo que vamos a hablar el día de mañana, pienso que se va a volver a reconectar, se acaba de desconectar, si le recomendé que apague su celular, y que lo encienda de nuevo, una vez más, disculpen, son técnicas, ya está, ok, vamos a agregarlo, nos escuchas Gustavo, aquí te escucho, ya perdón, pero es que, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, son cosas que pasan, de cierta manera, qué bueno que pasa, para que vean que nada es planeado, que realmente esto ha sido, una conexión, como lo mencioné al principio, ahora que estuve en Chihuahua, y que tuve la oportunidad, de conseguir tu número, y poderme comunicar contigo, fue una conexión rápida, así que te lo agradezco, yo sé que la gente, que está aquí con nosotros, les da de hecho mucho gusto, que estés en el en vivo, y también sé que tienen paciencia, regresamos un poquito Gustavo, a la cuestión, nos comentabas, de la etapa de XC Tour Remix, ok, andamos en todas las delegaciones, pero perdón, no escuché todo, me perdí de todo lo que se dijo, de todo lo que se habló, y de todos los saludos, pero bueno, regresamos, a la parte de XC Tour Remix, y de ahí nos fuimos, a todas las delegaciones, fue cuando, pues andábamos, haciendo la promoción, llegaba Gloria, cantaba unas canciones, en el robot y todo, y de ahí, regalábamos boletos, para que fueran al programa, es como ya ahí llega, Marcelito, un niño de la calle, y no lo dejaban entrar a la televisión, me dicen, hay un niño en la calle, que pregunta por ti, me permites, hacerte una interrupción Gustavo, claro, de hecho, hay un comentario aquí, de David, y él menciona, sé que está relacionado, si más adelante, o cuando tú quieras compartirnos, nos dice, Gloria adoptó un niño, y creo, no estoy seguro, nos menciona él, que Gustavo conoce a ese niño, que ahorita ya debe de ser un adulto, ¿qué fue de ese niño? tú nos puedes compartir, en el momento que tú quieras. les platí con mientas, cuando lo conocí, entonces llega el niño a Televisa, y no lo dejaban entrar, porque obviamente el niño venía en condiciones no apropiadas, para un programa y una televisora como tal, y con el público que querían, entonces, yo salgo al foro, yo salgo a la calle, y paso al niño, le dije, ¿por qué no va a pasar? Si el niño trae boleto, y se los dimos, porque yo estoy en derecho a pasar, lo pasé, pero me lo pusieron hasta la isla cuarta, y yo estaba en la isla uno, entonces yo le digo a Gloria, Gloria, María, Gloria, el niño que está en la isla cuarta, quiere cantarte una canción, yo me acerqué, le dije a Gloria, Gloria se baja del foro, de donde estaba en el foro, y se va, y que le canta Zapatos Viejos, que también hay un video por ahí, cantándole al niño, como andaba en condiciones, le cantó a Gloria, lo abrazó, lo besó, así como estaba, y después Gloria me dijo, ya le dijo al niño, Marcelo, que no tenía donde vivir, que no tenía casa, que andaba a vivir en la calle, y pues lo empezamos a apoyar, yo lo voy a apoyar, los demás días llegó, era un jueves, viernes, el sábado, domingo, el domingo fue Chabelo, ya no lo vi el sábado, el domingo fue el programa de familia, de Chabelo, que yo duré 18 años, con Chabelo, en su programa, ahí le regalé ropa, le regalé cosas, y se fue, el lunes llega a Televisa, otra vez el niño, sin nada, todo igual, como andaba, Marcelito, y tus cosas, que te regalé, para que te bañaras, te cambien así, pero no tengo, donde estar, entonces yo le dije a Gloria, Gloria, el niño no tiene donde estar, y no sé qué, dijo Gloria, lo vamos a ayudar, lo vamos a apoyar, porque, pero si tú eres tu papá, y yo seré su mamá, le digo, claro, lo vamos a ayudar, pero ahí sí me dijo una cosa, en privado, y yo decía, que es esto como quien dice, nada más que, no me lo puedo llevar yo, porque yo viajo mucho, yo no entendía, nada, pero dijo, yo viajo mucho, entonces, yo lo entendía, que si viajaba, pero dije, no, no se me hizo raro, dice, en la casa viven 10, o 5, o 4, o 2 personas, uno más, no pasará, y se fue con un tiempo con nosotros, y después viajó, a Cerro de la Cruz, donde estudió, donde se la pasó, formando un poco de carrera, y fue cuando yo, nos empezó a seguir, la prensa nacional, internacional, pero para que habláramos, mal de Gloria, no para que habláramos, bien, entonces a mi Gloria, me habló de Italia, me habló de España, y me dijo, que si necesitaba algo para mí, y le dije, no, tú estás bien, sí, estoy bien, yo cuando habléseme dijo, nos vemos, y ya cuando me dijo, lo vamos a adoptar, ya legalmente, para que esté así, surgieron los problemas, y ya no se pudo hacer nada, pero el niño, claro, que el niño Marcelito, vive en Cuernavaca, él va mucho con Gloria, les voy a hacer llegar a la producción, unos, unos, este, fotografías, que él me manda para la Gloria, a ver si la va a ver a los conciertos, siempre anda ahí, siempre, anda cerca de ella, y de mí, y de su papá, y de su mamá, el señor Reynaldo López Valdés, siempre también nos apoyó, que siempre estoy totalmente agradecido, porque lo metieron, luego, luego, a Marcelito, como yo estaba en la tómbola, en Chabelo, que Chabelo me ponía en la tómbola, en varios concursos me ponía, pero yo usaba la tómbola, y le preguntaron a Marcelito, que él quería, y él dijo, bueno, yo quiero ser como mi papá Gustavo, él le dio en la tómbola, se le dio la tómbola, lo buscó Reynaldo en la tómbola, ya dándole un sueldo, ya dándole un sueldo dentro de XC2, se bañó, se cambió, se le compró ropa, y se le hizo todo, la producción de XC2, y ahí estuvo mucho tiempo, el tiempo que duró el programa, después de ahí estuvieron sus, Dora tuvo que salir y hacer sus cosas, pero en una ocasión yo me agarré, las chicas se deben de acordar, me agarré con ellas, a discutir un poco, porque el niño veía a Gloria, yo que él quiera cariño, él no quería dinero, no quería comida, no quería nada, porque usted era un niño, ¿no? Y se le acercaban, y lo empujaron, dije, no lo empujé, porque él quiere cariño, y si usted no tiene cariño, él lo necesita, entonces, ahí fue la primera reflexión que tuve, después de mucho tiempo, porque de hecho no me hablaban, yo les hablaba, no me contestaban, andaban como bien enojadas, y yo era siempre con una tensión, con una sorpresa, para conmigo, y para con Marcelito, entonces, ahí surgió, entonces fuimos, viajamos, y ahorita el gas grande, esa persona mayor, no supimos nunca la edad exactamente que tenía, cuando lo recogí, o lo recogimos, pero, ya todavía tiene 35 años, está muy bien, gracias a Dios, y ahí va, yo he tenido mucha comunicación con él, no me lo pude traer a Estados Unidos, yo ni Gloria, pero porque obviamente no teníamos los papeles, no teníamos nada como comprobar, para poderlo traer, pero yo así le dije, yo quiero que se vea conmigo acá a Estados Unidos, porque yo para que yo llegue aquí a Estados Unidos, fue por Gloria, y por la señora Gloria, y vivimos en Miami, después del internado de señoritas, pero esa es otra historia, vámonos con la que quieras preguntarle. Te quiero preguntar, Gustavo, esa etapa precisamente de X7 Remix, tú sabes, asumo que estás, de cierta manera enterado de este litigio, que se está desarrollando, en el estado de California, aquí dentro de los Estados Unidos, donde ciertas personas, que se han declarado como víctimas, verdad, están removiendo, y están haciendo que esto vuelva a renacer, en tu experiencia, ¿qué es lo que tú notabas, con la interacción entre Gloria Trevi, y las demás chicas, coristas, acompañantes, y viceversa, ¿cuáles fueron tus, qué es lo que percibiste? Ok, yo percibía yo, en lo que yo, obviamente la pregunta es para mí, que percibía, que ella estaba como que siempre cuidada, custodiada, nunca podía hacer algo ella, yo soy muy detallista, con todas ellas, de darles un dulce, una pastilla o algo, entonces lo que yo corría, no es un chicle, siempre me lo agarraba Lore, y ellas no querían que lo agarrara, ellas como que un poquito, se ponían celosas, o no sé, pero yo nunca veía a Sergio Andrade aquí, o sea, yo lo vi dos veces, y fue la vez que fue a la locación, y la vez que lo vi en el foro, yo lo vi, yo, después de ella se iba en un carro, y andaban por todos lados, entonces yo vi que siempre, ella era como que la esclava, en estos momentos, yo quiero creer, porque ella era la que estaba triunfando, la que generaba el dinero, la que daba todo, entonces la cuidaban de una manera, yo, esa es mi percepción, que no podía decir nada, o no sé, como no se veía nada raro, así como, como para decir, están secuestradas, están cuidando una con la otra, no sé si se sabe hasta ahora, ¿no? Te tengo una pregunta del público, la audiencia pregunta, MM nos dice, nos comparte, pregúntale si es cierto que Aline, los iba a visitar a XC2 Remix, después de que supuestamente, se había escapado, de la circunstancia, que ella había vivido con Sergio Andrade, ¿tú qué sabes al respecto? ¿la llegaste a saber? No, no la llegué a ver, no la llegué a ver Aline, pero este, no, no, que yo me recuerdo, no la llegué a ver. Perfecto, ¿qué otra experiencia, nos puedes compartir, en esa etapa de XC2 Remix? ¿Cómo notabas tú, la circunstancia, digamos, de entre Gloria Trevi, María Raquenel, con respecto a las otras chicas? Ya nos dijiste que, tú percibías que Gloria, era la que siempre iba, custodiada, percibida, ¿verdad? Sí. Por las demás, pero en el caso de María Raquenel, ¿qué te tocó ver? Si es que puedes compartirlo. Claro, claro, yo vi que Mari, sí, Mari Boquitas, yo siempre la conocí como tal, Mari Boquitas, yo vi que, pues ellas siempre, como que ellas sí tenían una, cierta amistad, o sea, había como que un poquito más de acercamiento, ellas dos, yo lo que llegué a percibir, lo cual las demás, vi que no había una relación, así como que no, no buena. Mira, hay una pregunta muy importante que siempre se ha hecho, las víctimas en cierto punto, específicamente las que están, las que se dice que están demandando en California, porque legalmente no puedo aseverar nada, pero las que se dicen que están demandando en California, siempre han dicho que nunca tuvieron la oportunidad de, de escapar. En esa circunstancia que viviste en X, hice tu remix, ya lo mencionaste, pero me gustaría que lo repitieras, había alguien, o notaste que alguien las, las limitaba para poder decir, sabes qué, aquí no hay nadie, me voy, me escapo. Era una con la otra, yo creo que si duran así, yo nunca vi, no soy, no soy juez de parte, pero esto hizo, lo que yo viví, lo que me preguntas, claro, o sea, no entiendo por qué, si nadie se iba, si estaban mal tratadas, o mal comidas, o mal, no sé, porque eran una con la otra, ¿qué querían? La que estaba triunfando era Gloria, la que salía siempre al escenario era Gloria, la que trabajaba era Gloria, había más de 30 fechas, ya cuando triunfó, más de 30 fechas, más el aeróbil, más los calendarios, todo lo que en Rueda tenía, entonces, ¿por qué no se iban? Si yo siempre lo dije, ¿por qué no se fueron? ¿por qué los papás, dónde estaban? Yo nunca vi los papás de ninguna, ni en Chihuahua, es más, los vi, de lo con Karina de Yapor, o ya peor, no es como le digan, la vi en Chihuahua, el día del juicio final, fue la única vez que vi los señores, se le dijo, por lo que usted no es que con 20 mil pesos mensuales, usted recibía, no una beca, recibía un pago de 20 mil pesos mensuales, si 20 mil pesos mensuales, a mí no me caía nada mal. Sí, de hecho, concuerdo contigo en esa parte, porque está la evidencia, remarco, cuando estaba, cuando fui a Chihuahua, logré obtener la narrativa, precisamente, de este gran abogado, que logró hacer una gran investigación, para la defensa de Gloria Trevi, no solamente de ella, sino también de María Raquenel, y me he enterado de mucha información, que voy a compartir contigo, no sé si tú estés al tanto, pero si lo estás, me gustaría que me confirmaras, o me desmintieras, por respeto a la audiencia, que tenemos presente, dentro de esta, de esta cuestión, solamente, y seguimos avanzando con tu historia, yo, basado en la investigación, descubrí, que la señora Gloria Ruiz, madre de Gloria Trevi, aportó, mi respeto, aportó para la defensa, también de María Raquenel, ¿sabes tú al respecto algo? Puedo decir, me puedo ir, con mi corazón, yo, te voy a decir, voy a retorcer un poquito, yo llegué a la casa de Gloria, porque Gloria me pidió, en aquel tiempo, que me fuera a McAllen, apoyar a su mamá, que estaba sola, que estaba sola, en su casa de Chihuahua, este, perdón, en su casa de McAllen, y que me fuera a apoyarla, porque tenía miedo, que a Gabriel, no le pasara algo, porque había alberca, había un lago, había una casa preciosa, una, no un finca, pero sí, una residencia espectacular, con todo eso, y dije Gloria, yo aquí me cuido más, pero hay que cuidar al niño, entonces yo llegué a empezar a conocer a la señora Gloria Ruiz, de verdad, a toda su familia, y yo, todo el tiempo, y todo el proceso, la señora, estuvo al pendiente, de Gloria, en todo momento, poniendo todo su dinero, todo su esfuerzo, toda su dedicación, y lo quiero decir esto, si no hubiese sido, por ella, la señora Gloria Ruiz, Gloria, no estuviera aquí, y no estuviera nadie aquí, ni yo estuviera aquí, ni tú estuvieras aquí, ha sido eso, porque no la dejó, no la dejó, que los buitres, se la comieran, esa es mi palabra, y la señora, mis respetos, y toda mi admiración, porque es una señora, que luchó, y yo te voy a comentar, un detalle que tuvo, hasta que me lo comentó, también ella, porque cuando Pati Chapoy, le dijo, a la señora Gloria, Ruiz, le dijo, tu hija, no puede estar en mejores manos, y con Sergio Atraver, está todo el mundo, y cuando pasó todo esto, la única que le dio la K, y eso pasó, muchas cosas. Acabas de mencionar, algo que me parece, muy importante, porque está relacionado, una vez más, a la demanda, que se está llevando a cabo, en California, si nos compartes, la connotación, o el contraste, o el contexto, de en qué circunstancia, la señora Patricia Chapoy, le comenta, o le dice, a la señora Gloria Ruiz, que Gloria Trevi, estaba en las mejores manos, que eran manos de Sergio Andrade, asumo, y me aclaras, si fue en el momento, en que, estaba Gloria Trevi, para entrar en esta, digamos, lo academia, musical, de boquitas pintadas, cuando ahí fueron, tú sabes que había una relación, entre todos ellos, entonces, ahí fue cuando le dijo, entonces, la señora Gloria, se vino a Monterrey, tranquila, obviamente, porque yo, Gloria, ya era mayor de edad, Gloria fue mayor de edad, hizo ya lo que quiso, con su vida, pero mientras que yo era mayor de edad, la señora Gloria, nunca la dejó, en su defensa, cuando yo la empecé a conocer, y yo empecé a ver, y yo me uní, a ellos, a su familia, a sus hermanos, a todos, fue porque nadie había, yo no vi familiares, yo no vi, pocas veces vi a su papá, una que otra vez, yo no vi a sus hermanos, yo no veía a nadie, yo no veía gente, que estuviera ahí apoyando, con, aunque sea con, con decirte, con palabras de aliento, con todo, ¿no? Al igual que, me voy a adelantar, que a unos chavos, de, de, admiradores de Gloria, en Chihuahua, pues yo me procuraba, que entraran a verla, que la saludaran, que le dieran ese ánimo, que ella necesitaba, y ese amor de su público, algunos periodistas, que estuvieron presentes, que yo pasaba con ellos, no la pasábamos ahí, comíamos, comidíamos, yo estoy lo que dije, cuando fue Irma Serrano, y cuando fue el Pato Zambrano, dije, no los dejen entrar, porque son personas que, no más vienen por la nota, y como fue, Irma les dio la Tenga a su Gloria, salió y se sentó, y empezó a hablar, que Gloria Héctor, que no era el otro, y yo les dije, se los dije, no, pero bueno, y así mil cosas, que te puedo platicar, me estoy adelantando, muchos hechos, pero me empieza a recordar, el flashback, a recordar muchas cosas, ¿no? Pero así fue, la señora Gloria, siempre se vino confiada, creyendo en las palabras, que le dijo, la Pati Chapoy, en la mejor Irma no podía estar, y después, pues ya sucedió, todo lo que sucedió, ya pasaba todo lo que pasaba, pero en su defensa, la señora nunca ha dejado, a Gloria, sola, hasta el día de hoy. En lo que nos acabas de mencionar, más adelante, en los en vivos, que vamos a tener próximamente, precisamente, voy a tocar el tema, de la participación, por así llamarle, de la señora Irma Serrano, con respecto, y sabes que también, conseguí evidencia, del tipo de relación, que tenía la señora Irma Serrano, con el programa Ventaneando, hay unos videos, que pude conseguir en México, donde cuando ella se comunica, con el programa Ventaneando, se nota esa amistad, ¿por qué connoto eso? Porque precisamente, según la narración, de este abogado, que logró, hacer y construir, una gran defensa, a favor de Gloria Trevi, él también narra, una parte donde dice, que lo que se le propuso, a Gloria Trevi, para que saliera libre, cuando la señora Irma Serrano, se presentó en la cárcel, en como le llamas tú, el Instituto de Señoritas, el internado, el internado, perdón, el internado, fue bastante bajo, y sucio, y eso lo vamos a presentar, lo he estado mencionando, para que la gente, pues también vaya, connotando, y viendo, que si lo que nos han compartido, nuestros invitados, o la investigación, que he hecho, pues si realmente, estamos mintiendo, no, la evidencia ya está, y poco a poco, se las vamos a dejar saber, hablando de los fans, pero yo necesito una cosa, a ver si me pase, adelante, dijiste una parte ahí, muy importante, el licenciado Fentanes, también Dios lo tenga en su gloria, ya falleció, y pues es una persona, increíblemente, su bufet de abogados, increíble, se metió hasta lo más profundo, de la investigación, y pudo encontrar, con muchas cosas, irregularidades, como tú lo dices, que en Chihuahua, se vivió, y se vio, incluso, pasaron muchas cosas, de las últimas partes, cuando ya, ya el, un aviso Vicente Fernández, allá a Chihuahua, cantaba, y le dijo, ahí en el palenque, al gobernador que estaba, porque ese gobernador, era el que paseaba, la otra, con el helicóptero, y por todos lados, cuando tú dices, cuando tú mencionas la otra, te refieres a Karina Ayapur, a Karina Ayapur, ok, perfecto, era la que estaba ya cruzando, la otra, entonces, este, le dijo Vicente Fernández, ya, deja, en paz y libre, a esta muchacha, que no tiene, nada que ver, a Gloria Trevi, al historico gobernador, casualmente, el gobernador sale, y entra luego, el nuevo, el nuevo gobernador, y entra ahí, entra ya, ya la defensa, a poder hacer, a poder estar, yo creo que, tengo varias anécdotas, que las personas, las van preguntando, por parte, lo voy recordando, yo refiero a mi vida, también, ya después, yo iba a la defensa, estaba con todos los abogados, de Gloria, terminábamos, le negaban los amparos, le negaban, le negaban, pues ahí teníamos que llegar, a darle, ahora sí, el oxígeno, que necesitaba Gloria, ¿no? Apoyarla con ese cariño, con ese amor, de su público, sobre todo nosotros, iba a sus hermanos, un servidor, de ahí fue nada más, los fans, sus hermanos, y su mamá y yo, y llegábamos a hacer la energía, que necesitaba ella, pero después, ya cuando ya fue, otro tipo de, de defensa, este, nos fuimos a vivir, a Chihuahua, otro licenciado, Olguín, Armando Gómez, y Manuel Treviño, su hermano, y yo, y ahí fui más cerca, y una de esas anécdotas, me acuerdo que fuimos a comprar, este, que me dijo Gloria, te van a hacer comer, fíjate miñón, dijo, bueno, ah, voy a ir a comprar, filtrase, fuimos a comprar, fíjate miñón, una carnicería X, entonces yo y Manuel, le dijimos, a vernos los mejores bistel, los más ricos, los más bonitos, ¿no? Dijo, ay, porque es para una persona especial, ay, y ella me pregunta, que para quién le año, pues para Gloria Trevi, no, qué buena esa chica, que es muy bueno, mira, yo soy familiar de Karina, y nosotros no la queremos, por todo lo que ha hecho, por todo lo que se ha contradecido, todo lo que ha provocado, y nosotros somos familia, y estamos con parte de ella, estamos a favor de Gloria, aclaro para la gente que nos está viendo, para las personas, muchas gracias, que yo solamente estoy platicando lo que yo viví, lo que yo vi, y lo hasta donde yo estuve. Hay una experiencia específica, la cual te quiero remontar a ella, hay una entrevista que se dio en Televisa, donde estuvo presente la señora Carmen Salinas, en paz descanse, estuvo la señora Claudia de Icaza, también un periodista, y estuviste tú, no sé si recuerdas esa entrevista, ¿te gustaría compartirnos algo al respecto, para que la gente también vaya identificando, y entienda y comprenda, que realmente estuviste ahí, que esto no es inventado, y en un momento de hecho, vamos a compartir algunas fotitos, para que vean que sí, has tenido ese lazo, esa conexión, con Gloria Trevi, y la familia, ¿qué recuerdas de esa entrevista Gustavo? Me sorprendes, de verdad que me sorprendes, bueno, fueron muchas entrevistas que di, incluso la primera carta, que mandó Gloria al exterior, la mandó conmigo, y la leí en un programa, de televisión, pero ha habido unas entrevistas, y tienes eso, la que me hice en específico, si fue con Carmen Salinas, de la Televisa Gloria, a Claudia de Icaza, no me acuerdo ahorita, quién más estaba ahí, estaba, Cantúo Peniche, Anaís, y no me acuerdo quién más, esta vez, era un primero, dos de enero, creo que algo así, porque no le había llegado, el 25 de diciembre, yo ya había ido a Chihuahua, el 26 de diciembre, llegué a Chihuahua, a ponerme a sus órdenes, y llevé a Marcelito, sobre los dos, a él pedió, y cosas en Chihuahua también, donde la gente se dio cuenta, que estábamos ahí, y este, a los días me pidieron, que yo viniera, a hablar de Gloria, porque muchos medios nacionales, e internacionales, me pidieron que hablara, de Gloria, pero yo, volteándome la tortilla, porque de una entrevista, que una vez dije, que Gloria, que recibe dinero, le dije yo, yo no le acepto, ni el dinero a Gloria, y algunas revistas, pusieron que lo abandonó, que no tenía, este, que no le daba nada de dinero, que a mí me daba, las mesadas de dinero, cosa que nunca fue cierto, porque yo lo dije públicamente, pero lo pusieron, entonces como que la hora se asintió, porque yo estaba diciendo eso, yo dije, yo no lo puse, lo dice, entonces yo no quise volver, a dar ni una entrevista más, ni por fama, ni por dinero, ni por nada, cuando me hablan de esa entrevista, le dije, bueno, es en Televisa, que también es mi casa, y que lo voy a hacer, pero siempre y cuando, sea a favor de Gloria Trevi, cuando termine el programa, cuando termine el programa, ahí en el programa, recibo una llamada, de una de las de la cuesta, de una de ellas, me llaman a la sámbra, me dijo que, que yo como, lo puedo decir, por supuesto, adelante, con toda la libertad, como yo estaba a favor, y apoyando, a una delincuente, y nos íbamos a encontrar, algún tiempo, sí, por lo cual, no fue ese tiempo, pero, pues, la verdad, en la vida real, que yo tuve, he vivido, fuimos secuestrados, amenazados, corridos, y fueron muchas cosas, que me pasó, dentro de todo esto, pero somos sobrevivientes, tanto Gloria, como yo, porque se hizo un pacto, que se iba a trabajar, y trabajar, no se ibas a poder hacer, se le era, que ella, le fue muy bien, yo dije, que yo me iba a retirar, cuando ella volara sola, estuve con ella, cinco años, 24, siete, 24, siete, cinco años, o sea, no estoy inventando, antes, y después, del internado de señoritas, no me, no me, fácil, no ha sido fácil, sé que, por lo poco, que hemos conversado, antes de este, en vivo, ha sido muy abierto, y te remarco, siéntete con la libertad, de compartir, lo que quieras, lo comenté, cuando tuviste, el problemita técnico, y lo voy a repetir, para que tú me desmientas, en ningún momento, nuestro invitado, Gustavo Bermúdez, me ha solicitado, algún tipo de compensación, para dar la entrevista, y ni en ningún momento, nosotros, le hemos ofrecido dinero, para que nos otorgue, la entrevista, me parece muy importante, que eso se, quede muy claro, claro, y me parece perfecto, que lo digas, porque yo en ningún momento, me he vendido con nadie, quiero que sepas, que en aquel tiempo, cuando fue el problema, de las chicas, con Gloria, y todo esto, todo el mundo me decía, quédate con una casa, agarra una casa, agarra algo, para Marcelito, y para ti, jamás, hice yo nada, nada, con nada de nadie, o sea, yo no, y gracias, por aclarar esto, al contrario, estoy en la mejor disposición, de poder, quitar dudas, o aclarar dudas, o que algunas cosas, que no las tienen, yo sé que hay favor, y hay parte, o sea, favor y parte, pero, pero pues así estamos, yo, simplemente estoy explicando, lo que viví, cómo lo viví, cómo lo viví. Dentro de lo que tú viviste, Gustavo, y ya que tú lo mencionas, igual, te reservas el derecho, a decir eso, no lo quiero contestar, aquí jamás vamos a forzar a nadie, mencionaste, las cuestiones, de las propiedades, tú sabes, algo, con respecto, de cómo, se llevó, llevaba, quién tenía, a nombre, a su nombre, propiedades, o los dineros, llegaste a tener, algún tipo de conocimiento, al respecto. Sí, te lo voy a contestar, te lo voy a contestar, y espero que estén las pruebas, y las puedan presentar, y si no, que las presente, la parte que se ha de manuelo, yo no entiendo, por qué, yo estaba involucrado, porque yo estuve, antes de esto, y después de esto, no involucrado con ellas, porque yo no vivía, ni vivía, ni sabías, pero yo me enteraba, de cómo se negociaba, cómo se vendía, porque aparte de eso, pues soy empresario, vendo artistas, promuevo eventos, entonces, a mí también las tuyo, yo fui, manager también de Gloria, y también sabía, me interesaba saber costos, cómo estaba la, la organización, y había una compañía, que se llamaba, Conexiones Americanas, Conexiones Americanas, que la tenía una de la cuesta, yo tengo entendido, que era una de la cuesta, espero que por ahí, haya evidencias, o sea, o quien tenga, que los mande, eran 33% para Gloria, 33% para Sergio, 33% para Conexiones America, y el otro por ciento, que era un 10, creo, no sé para qué, a dónde quedaba, pero lo que voy, y esto lo digo públicamente, Gloria, entró, a los internados, de señoritas, sin ningún circo, y quiero, estaba todo el dinero, que Gloria tenía, disculpa, de hecho, quiero agregar, a lo que tú mencionas, porque como lo dijiste, la evidencia, es la que, la que, la que siempre, respalda todo lo que decimos, en este, en este momento, tengo yo realmente, un documento, donde se solicitó, un préstamo, ese lo pude conseguir, en México, se solicitó, un préstamo, precisamente, a nombre, de Conexiones Americanas, y, puedo decir, que nos estás diciendo, la verdad, aquí hay nombres, que no son Gloria Trevi, lo tengo que decir, y que en un momento dado, lo vamos a presentar. Es que Gloria, nunca aparecía en nada, Gloria, no era nadie, Gloria era una más, pero la que trabajaba, de noche, yo lo dije, en una de mis entrevistas, y que es Gloria, Gloria trabajaba mucho, yo la veía cansada, sin voz, comprándole, este, pastillas, de, para desinflamar, este, tomándole hielo, estando con ella, o sea, ella es la que trabajaba, o sea, yo nunca vi, y como me lo dijo, y lo vi, con la señora Gloria, que siempre dijo, ¿por qué usted nunca fue a buscar a su hija? ¿Por qué no la van a buscar? ¿Por qué? Porque yo vi que mi hija, siempre estaba triunfando, yo no entiendo, los papás de todas las demás, estaban triunfando, no, pero como estaban ganando dinero, pues yo tengo entendido, que todas tenían propiedades, porque Gloria, tenía ni un peso en la cárcel, al ser eso, ay, donde fuera, no sé, pero ya me, ya me enojé, perdón, no quiero perder la postura, este, porque me enojó, porque, o sea, cómo llegar a un lugar tan feo, y tan, difícil, con toda la fama del mundo, y tú, no tener un dinero, ¿qué manejaba ese dinero? Si la señora pagó, toda la defensa, de Gloria, de María, del mar y poquito, y creo que hasta de cerca, hasta ahí del volón se fue, porque no se beneficiaba uno con el otro. Lo que yo investigué, y quiero aclararlo, si me permite, disculpa, me gustaba, para aclararlo, lo que yo he investigado, y me corriges, por favor, porque a veces, eso se ha dicho, y eso se ha utilizado, para atacar a la señora Gloria, que, ella, digámoslo, de cierta manera, apoyó, esa defensa, de Sergio Andrade, pero hay una razón muy válida, y es importante aclararla, desde el momento, en que Gloria Trevi, se encontraba en Brasil, y también María Raquenel, siempre se luchó, y me corriges, dentro de lo que sabes, por separar los casos, se logra hacer esto, y ella, de cierta manera, y quisiera yo creer, ojalá y algún día, tengamos la oportunidad, de poder entrevistarla, no tengo el placer, de conocer a ningún miembro, de la familia, pero me encantaría, que ella nos respondiera, esas preguntas, en un momento dado, pero yo quisiera creer, y lo digo, desde la perspectiva, de que veo, todo lo que la señora, Gloria Ruiz, ha luchado, para poder defender, a Gloria Trevi, y por ende, también a María Raquenel, en su momento, que si lo llegó a hacer, con este tipo, con Sergio Andrade, fue con una sola intención, para ver si este, a su vez, soltaba, lo que había pasado, con la niña, que todos conocemos, no quisiera hablar, más de ese tema, por lo delicado, que es, pero eso es, mi teoría, basado en lo que yo, he investigado, y me parece aclararlo, porque no quisiera, que la gente, que es retractora, o que tira hate, pues aproveche, y digan, ah mira, hasta le pagó, la defensa, creo que había una intención, y la intención es comprensible, y era para ver, si este, por agradecimiento, cuando menos, daba algo de información, al respecto, opinas lo mismo, que yo Gustavo, o tienes alguna otra idea, de esta circunstancia, en efecto, algunas cosas, que tú estás mencionando, si quieres separar, siempre el caso de Gloria, de hecho, Gloria, pues llegó primero, a la ciudad, a la capital, al país, y después de ahí, pues, si ya en Chihuahua, el caso, lo hicieron junto, o sea, beneficiaba, si Gloria salía, beneficiaba a Mari, y por eso, le beneficiaban al otro, por la defensa que había, ¿no? Pero el otro, pues nunca se prestó, para hablar, por eso también, cuando me hablaron, cuando salió Gloria de ahí, que yo estoy ahí con ella, dentro de ese día, de la final, estaba, Flor Rubio, al lado mío, porque tengo, tengo mucho contacto, con periodistas, que hoy en día, me da cosas, y gracias, la verdad es que a ti, porque, yo no quisiera hacer entrevistas, pero a todos ellos, se les olvidó, como que tienen Alzheimer, no quiero que te agradezcas, lo que es, pero, si el caso está muy revuelto, pues también pueden, hay gente que estuvimos ahí, que vivimos ciertas cosas, que podemos ir aclarándole, al público, ¿no? Estaba, Flor Rubio ese día, yo le estaba agarrando todo, quién era esta, quién era la otra, incluso a lo último, yo estaba, unas palabras blancas, las tiro, y cosas así, ¿no? Este, pero, en la defensa fue eso, por eso salió Gloria, y luego salió Mari, y después salió Sergio, ¿no? Al tiempo. Te voy a compartir un mensajito, y te adelanto, hay gente que se conecta desde Argentina, desde Ecuador, desde Hawái, desde muchos lados de México, y de otras partes del mundo, y están contentas, con tu participación, alguien en específico aquí, nos dice, Karina Soledad Pizarro Salcedo, nos dice, ojalá Gustavo sirva de testigo en California, a favor de Gloria, y en un momentito más, vamos a dejar que DJ Manu nos ayude con los mensajitos, pero este en específico, quería leerlo yo, porque tiene mucho que ver con lo que tú estás compartiéndonos, y una vez más, te quiero agradecer, el que hayas decidido, como lo dijiste, yo creo, por la investigación que he hecho, que tanto tú, como Gloria, en específico, y toda la gente que lo rodea, incluyendo su familia, pues están, como decimos, coloquialmente ciscados, ¿no? Como quien dice ya, a la defensiva, de que se acerca algún periodista, o algún medio de comunicación, y quieren que ustedes les otorguen una entrevista, por lo mismo, porque lo mencionaste también hace un momento, ¿cómo es que tú diste una información, y ellos la cambiaron, al momento de presentar la nota, entonces, por eso, por esa razón, el que tú estés aquí con nosotros, tiene un doble valor, porque hayan confiado en mi trabajo, y hayan, en este caso tú, hayas aceptado participar, hay un punto muy importante, y la gente se conectó contigo, y te lo agradece, y de hecho, están contentos, de que estés aquí, te reconocieron, inmediatamente pusimos el anuncio, del programa del día de hoy, nos trasladamos, hasta Chihuahua, cuando se vivió esta circunstancia, que te hablase, perdón, la defensa en Los Ángeles, que serviría mucho, en la defensa, en ese último día, del juicio final, o de lo final, en el interés, señoritas, yo aporté también, mucha información, de la cual, a mí me pidieron, los abogados, y la gente que estaba ahí, que yo participara, porque yo tenía, conocimiento de causa, pero bueno, sigamos. Te agradezco, te agradezco esa connotación, estamos ahora, en Chihuahua, durante esta circunstancia, y antes de que nos compartas, cuál fue tu papel, con los fans, me gustaría, que nos, compartieras, ¿cómo tú percibías, la circunstancia, anímica, moral, de Gloria Trevi, y de María Raquenel? Bueno, cuando yo empecé a llegar, allá al, al internado de señoritas, este, pues ellas estaban, en un papel, de, de incertidumbre, ¿no? De incertidumbre, yo llegué, a darles el apoyo, el cariño, que yo les tenía, cada una de ellas, y este, y de poder, apoderme a sus, a su disposición, lo que necesitaban, lo que necesitaran, entonces, yo vivía en México, estaba yo, en mi brother, animando con, Gloria Castro, y ahí, poca gente, se acercaba a mí, de los famosos, María Belguardia, Juan Osorio, me pedían, para que yo fuera, a Chihuahua siempre, a llevarles un cariño, a llevarles, un apoyo, mamá Gloria, la señora Gloria, que llevaba todo, todo me mandaba, cajas y cosas, de, cosas para poder ayudarlas, yo trataba de darles, ese ánimo, que ellas tenían, entonces, yo les decía, está en un spa, tómenlo como una rehabilitación, les llevaba libros de inglés, les llevaba maquillaje, les llevaba, cosas que en el momento, me permitían, darles, ¿no? Pero era primero para uno, luego para otro, y luego así, se formó un sitio, cuatro, fue un sitio, cada vez más y más, las chicas se acercaban, a Gloria, a Mari, ¿no? Liliana, a Gaby, entonces, ella tenía ese estado de ánimo, arriba, yo les decía, usted sí, que está arriba, porque hay otra cosa, aparte que yo, pues ayudaba a los fans, que entraran, que estuvieran con nosotros ahí, y había una cosa, que mucha gente se filtraba, con otras personas, las detenidas, se filtraron a otras chicas, para poder verla, o ver así, o sacar notas, entonces, nos dejaban en un salón, que había especial de costura, ahí nos dejaban, y es como yo, tuve ese acercamiento, a los fans, que lo, digo una cosa, cuando yo llegué a Chihuahua, yo era la primera vez yo solo, después ya fui con Marcelito, tenía tanto miedo, cuando me bajé el avión, que no me fueran a reconocer, que no me fueran a visitar, porque yo decía, es la tierra de Karina, la gente de Karina, y no, fíjate, la gente me recibió muy bien, desde el hotel, al internado, o sea, todo muy bien, espero que te haya contestado, esa pregunta. Sí, perfecto, ahora, tu papel con los fans, ¿cuál fue? Compártenos, anécdotas que recuerdes, sé que me has compartido un poco, pero abiertamente, aquí, ¿qué papel fundamental, tú jugaste, entre Gloria Trevi, incluyendo a María Reyes, que en él, y los fans, alguien de hecho, nos comentó, que tú ayudabas, a que pudieran, tener ese contacto, de alguna u otra manera, a través de, de cartitas, o incluso, en persona, estar ahí, compártenos, algunas anécdotas, por favor. llegaban los chicos, llegaban de Chihuahua, de los fans, se empezó a correr la voz, entre los fans, que podían entrar, a saludarla, a estar con ella, darle ese ánimo, y, de eso, dentro, dentro del internado, ahí se la pasaban, y me acuerdo, que nos poníamos a cantar, les hacíamos eventos, les hacíamos cosas, yo, yo decía, ponte a componer, creo que de pronto, compuso, ingrato, ¿cómo es? ¿dónde está? ¿dónde está? Esa canción que le, que le dio a niña el conde, este, la del grato, la cantábamos, y nos la pasábamos, ahí, padre, con ellos, yo los, procuraba, que entraran a hablarle, a darle ese ánimo, a darle ese amor, ese cariño, que tenían, incluso también, unos periodistas, como te lo dije, Odalis, varias personas que estaban, entraban ahí, a platicar, pues con ella, sin cámaras, para eso, sí les decía, no lleven cámaras, no lleven nada, tomen lo que es, este, y lo que es, lo que es la vivencia, con gloria, cómo está, cómo se encuentra, anémicamente, cómo la ven físicamente, porque yo siempre les decía, está en un spa, chicas, está en un spa, aprende el inglés, el aeróbico, y dice esto, y el otro, y una anécdota que me voy a pasar, que me voy a brincar, porque estoy acordándome de muchas cosas, fue que, yo los primeros días, que ya me vine de Chihuahua, que ya no veía a los fans, los fans ya empezaban a entrar solos, ya no me necesitaban a mí, había una chica, precisamente Dios es grande, y una chica de... ¿Te parece, Gustavo, disculpa la interrupción, ¿te parece si en lo que nos cuentas esa anécdota, voy a correr unas fotitos, que me hiciste el favor de compartir, para que la gente, pues, sepa que realmente hay una conexión, ¿te parece? Claro. Adelante, por favor, con la anécdota. Yo me vine de Chihuahua, yo me quedé preocupada, y mira, así era Gloria, Gloria, Miami, su cumpleaños de Gloria, pero bueno, me salí yo, y una viernes de las internas, precisamente de las internas, ahí, y una, ¿cómo se llama?, una custodia, y es de mi tierra, de mi cerro azul adorado, y muy extrañado, le dije, Pato, te encargo mucha Gloria, Gloria es como mi hermana, te la encargo muchísimo, muchísimo, y ella como que me decía siempre, cómo estaba Gloria anímicamente, o físicamente, que necesitaba lo que necesite, hazme tu favor, de apoyarla, de estar con ella, entonces yo tenía ese contacto, entre dentro y fuera de, entonces, ella estaba ahí de custodia, imagínate, qué gran logro pude tener yo, cuando me la encuentro, sí, yo soy el que la cuido, y me platicó una anécdota, que le pasó un día, que Gloria, se pusieron todas de rebeldes, y que le dijeron, le dijo, otra de las custodias, que no le caía, nada bien Gloria, que le dijo, tú allá afuera serás muy Gloria Trevi, pero aquí adentro, eres una más de todos, y Gloria, pues ya sabes, se subió a la mesa, y empezó a cantar, y todas las chicas se alocaron, y la castigaron tres días, en una celda, la castigaron, esos fueron los abiertos, que me platicó, y yo se lo pregunté a Gloria, y me dijo que sí, había sido así, porque le dijo a la custodia, yo aquí te voy a demostrar, que también, soy Gloria Trevi, porque le dijo a la otra, allá afuera, serás muy Gloria Trevi, pero aquí, no eres nadie, eres una más, dijo, no, aquí también soy yo, te quiero, y me la castigaron, te quiero pedir, una anécdota en específico, y sé que te vas a sorprender, porque me puse a hacer bien la tarea, antes de compartirte eso, te quiero decir que Adán, no sé si lo recuerdas, él me está mandando fotos, por eso disculpen, que estoy viendo el celular, nos dice, Gustavo, nos dio el ingreso al hotel, la noche que salió Gloria, repito, hay mucha gente, que está aquí, que está contenta, con el apoyo, que tú les distes, pero, ahora que estuve en Chicago, me enteré de una anécdota específica, y espero que me hayan dicho la verdad, en Chihuahua, porque estuve allí, investigando, y me cuentan de una anécdota de Santa Claus, ¿la quieres compartir? Ah, cierto, 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 este, si fuimos a hacer un show a Chihuahua, de lo que yo le pidieron ahí, en el, en el, en el internado, señoritas, que hiciéramos un evento para Navidad, para celebrar Navidad, que no se la pasaron muy solas, y muy tristes, la señora Gloria mandó a hacer unos platillos, con comida especial, y todo especial, y se hizo todo, pero entonces se dijo que se hiciera, que se hiciera temática con Santa Claus, y, la cena, todo muy navideño, ¿no? Se pidió permiso con todas las de la ley, al, al, ¿cómo se llama? al, al director del Cereza, y, yo dije, bueno, ¿y Santa Claus? ¿quién va a ser? Yo no había Santa Claus, entonces, compré un traje de Santa Claus en México, y me lo pongo yo, entonces Gloria, ese día no estaba tan, tan, porque se acercaba la Navidad, y no estaba tan emocionada, por, por el proceso, que ya tenía, ¿no? Y este, no, no se avanzaba, y no quiso salir, y yo vestí en Santa Claus dos horas, tres horas, ay, dije, no, Dios mío, ya quiero salir, ya cuando salí a repartirles bolsas de dulces y todo, sale Santa Claus, ¿no? Perdón, sale Santa Claus, reparte las bolsas de dulces, y a Gloria, pues, Santa Claus la peló, no la hace a casa, ya después, este, ya crea su bolsa de dulces, y ya se retira Santa Claus, después hace todo ese, ese chaucito que les hizo ahí, porque les bailó, les, mismo chaucito, ¿no? Se va, y luego entra Gustavo, ¿no? Se acreditó yo, y le dijo, ay, Santa Claus me dijo que aquí había, eh, quienes salieron a unos regalos a ustedes, entonces quedan así, y todos así, y yo, Gloria, dejaste Santa Claus horas ahí, ahora tú vas a cantar, y luego hizo el show, Mari, Boquitas, hizo también el show, yo conduje, y hicimos un evento padre para todas ellas, pero, ah, y cada bolsista tenía un regalo, o sea, un regalo, el número uno, los regalos que habían, que en ese tiempo, 92 chicas que estaban ahí en el internado, wow, todas tenían el número, el número uno, el dos, todas, tenían el número, pero fueron otras de las que yo vivía ahí dentro de, un 15 de septiembre también, a una vez le gustan mucho las biznagas, me dijo, traenle biznagas, y ya para 15 de septiembre, pero ya la siguiente navidad, yo voy a preparar mi relleno, con biznagas, yo le voy, cada año le voy cargando biznagas, últimamente ya no se las he llevado, pero cada año voy con las biznagas, wow, es que padre, sé que eres, de cierta manera, bastante, digamos, genuino en tus acciones, por lo que yo pude corroborar, antes de que, tú me dijeras que sí, yo tuve que verificar, la veracidad, de lo que posiblemente, tú nos ibas a compartir, y basado en la investigación, que hice precisamente en Chihuahua, puedo decir, a ciencia cierta, que lo que nos estás compartiendo, es verdad, pero también se te olvida, decir algo, porque sé que eres muy humilde, Gustavo, pero yo quiero darte, ese reconocimiento, porque no solamente, pusiste, y le diste ánimos, a Gloria Trevi, y a María Raquenel, sino como lo acabas de decir, fueron muchas más personas, que estuvieron ahí, y que desde el día uno, en que tú te involucraste, en todo esto, especialmente, en la circunstancia de Chihuahua, fue para, que ellas estuvieran, un poquito más felices, dentro de todo lo que estaban viviendo, y eso, para la gente, que queremos hacer el bien, para mí, significa bastante, y te lo quiero agradecer, a nombre de todos los fans, porque estoy seguro, que ellos lo están pensando, y creo que es momento también, de que la gente sepa, todo lo que tú hiciste, para que las chicas, fueran un poquito más felices. En verdad, hasta de stripper le hice, de Santa Claus, le hice de stripper, o sea, bailando, no de stripper, que me quité la ropa, pero hice muchas cosas, para que ellas, en ese momento, que estuviéramos, dos, tres, cuatro horas juntos, olvidar, un poquito de sus problemas, de sus cosas, porque como decíamos, nadie va, a juzgar un lugar, todos estamos expuestos, a un lugar de esos, por una cosa, por otra causa, y prometimos en esos tiempos, con Gloria, que no se iba, a olvidar esas personas, yo y por lo que sigo, ha sido también, esa labor, muy mía, la sigo haciendo, que voy a las cárceles, a visitar personas, cuando tengo, pues las oportunidades, de poder estar ahí, entonces, y Gloria también va, cuando tiene esas oportunidades, a seguir apoyando, a las chicas, no olvidarlas, porque están, ellas necesitan de todo, desde una sonrisa, desde una caricia, y yo digo, las apoyé a ellas, porque yo tengo, yo vengo de la mamá, tengo hermanas, tengo tías, tengo primas, tengo sobrinas, y yo siempre voy a defender, a las mujeres, cuando esté con la justicia, y yo me fui con Gloria, por precisamente, porque yo sabía, yo viví, y percibí, cuando pasó todo, que ellas se podían escapar, que ellas se podían hacer todo, y porque, Gloria también estaba ahí, pero todas estaban triunfando, la pregunta que yo me quiero hacer, a los papás, eso es para los papás, si veían que sus, los papás de ellas, si veían que sus hijas, no triunfaban, y estaban en una academia, o llámesele un proyecto, porque nunca las cuestionaron, no las iban a ver, como la señora Gloria que iba, que por cierto, la serie, la estoy viendo, que mala onda, porque la ponen como una, como una señora normal, cuando la señora, con toda la boleum, que toda ha tenido, o sea, como me la van a poner, esa serie, así, cuando ella sí, me iba a mí, como voy por ti, voy por ti, te regresas, o sea, no, y si la castigó, en algún tiempo, cuando me lo platicó, cuando no le metió, como 20 y tantos gatos, que recogía en la casa, pero no era porque la maltrataron, porque se fuera así, o sea, y vuelvo a lo mismo, porque los papás, no, se cuestionaban eso, que sus hijas, estaban, no triunfando, la señora Gloria, veía que Gloria triunfaba, se le adelante, esas son las cosas, ahora yo se lo dije al juez, se lo dije a los licenciados, de Chihuahua, y digo, ¿por qué? en primer momento, porque no llamaban, ok, llamen a Sergio, llamen a Gloria, llamen a María, pero vénganme los papás, de cada una de ustedes, vénganme los papás, de cada una de ustedes, y me van a decir, ¿por qué? ¿y con qué consentimiento, usted permitió eso? Ahora, las de la apuesta, fue una, dos, tres, cuando las señoras, son psicólogos, sus papás, ¿cómo? ¿están tan locas todas, o cómo? ¿para que dejarlos salir a, o cómo? No entendí nada de eso, o sea, yo la digo, esto es lo único que digo, esas preguntas, se las digo, ¿cómo y dónde, qué? Para que, para corroborar, y agregar algo, a lo que acabas de, de mencionar, precisamente, eh, tengo la información, basado en esta investigación, que el, el padre de, de, de las hermanas de la cuesta, en efecto, es psicólogo, eh, nos estás diciendo, la verdad, aunque, estuvo trabajando, en una, agencia, de automóviles, si no me equivoco, la volkswagen, pero de profesión, el señor, eh, sí, fue psicólogo, o lo es, eh, y es cierto lo que dices, no una persona que está capacitada, para, digámoslo, eh, poder identificar ciertas conductas, y ciertos comportamientos, eh, permite que, Katia de la cuesta, que ya llegó, casi, siendo mayor de edad, según tengo en la información, 17 años, después haya traído a, a, a la señora Carla de la cuesta, y después ambas hayan traído a Carola, entonces, si todo eso, es información pública, es verdad que se ha tratado de ocultar, pero, habemos personas que queremos simplemente, asegurarnos de que se mencione, al final, el que decide, quién tiene la culpa, y quién es inocente, eso solamente es un juez. Perdón, por eso estoy diciendo, pero yo a mí, mi vivencia, mi experiencia, lo que viví, lo que pasé, porque fueron mucho tiempo, fueron muchos años, no anduve ahí, pero yo no veía como si ellos se acostaban, pero anduve en las locaciones, en los foros, en las, en los, en los premios, de lo que había, en los eventos, en los conciertos, porque pues era mi mundo, o sea, yo estoy ahí, yo dije, tengo que estar en todo, entonces yo lo que yo veía, porque, ahora, vuelvo, porque, eso, ahora, y eso estaba en muy, justo con la economía, porque esta casa, la siguiente va a ser de Acapulco, en el siguiente dinero que nos den, te vamos a dar tanto, en otro evento, te vamos a dar tanto, y otra cosa que te voy a decir, antes se me pase, porque, yo recordaba, después del internado de señoritas, el primer programa, que Gloria estuvo, fue el programa de, En Familia, con Chabelo, yo se lo pedí, a Chabelo, que pudiéramos estar ahí, haciendo cosas, pues precisamente para ir quitando, porque yo sabía, y él sabía, que no era todo verdad, lo que decían, la gente, y los papás, de ellas, que no aparecían, y no aparecían, ¿cómo vas a dejar que tu hija, se vaya muchos años, y no está triunfando? ¿Cómo vas a dejar que tu hija, se vaya tanto tiempo, y no, y no te, no te, no te rinda cuentas, o no te diga nada? Y por eso, ¿cómo nos hizo el programa, de salir de ahí? Yo, Chabelo, sí, yo creo en la honestidad, creo en la confianza, de esta señorita, un programa de En Familia, meterla, de salir de acá a acá, fue un logro que, pudimos hacer, que lo pude lograr, hablé con el César Munguía, hablé con las caras, hablé con el mundo, y Gloria entró, yo dije, vamos a trabajar, porque todos sabíamos, que los papás, serían los culpables, de todo lo que estaba pasando, independientemente, que todos tuvieran cola o no, o como lo quieran llamar. Te quiero hacer unas preguntas, antes de, si te animas, te digo, he hecho el trabajo bastante, lo mejor que puedo, y, después de las preguntas, si tú te animas, me encantaría, que nos narraras, hay una canción, que a ti te mueve, me enteré, no sé si estoy en lo correcto, conoces la historia detrás, o la inspiración detrás, de esa canción, por lo que yo investigué, sé que te llega, por eso te digo, si tú quieres, compartirnos, después de estas preguntas, esta es tu casa, y siéntate con la libertad. Voy a hacerte unas preguntas, muy directas Gustavo, porque tú estuviste viviendo, en cierta circunstancia, y, igual, me dices, si no quieres contestar, el público, la gente, tanto la gente, que siga a Gloria, como la que no sigue a Gloria Trevi, están, con la necesidad, en el buen sentido, de la palabra, de saber, todas las circunstancias, y nuestro trabajo, es, poner sobre la mesa, lo que se ha tratado, de ocultar, o más bien, lo que, en específico, una televisora, y otros personajes, con poder, han tratado, de ocultar, en tu opinión, tú consideras, que la señora Gloria Trevi, les hizo a estas chicas, lo que ellas, están diciendo, que les hizo, pues, lo que yo vi, no, no, porque, ella era la que, ella era la que la cuidaba, yo vi, ahora con la serie, me he puesto a pensar, y veo tantas cosas, y digo, no sé, es tanto real, sea todo esto, pero yo con la serie, me estoy, traumando, en la forma, que trataban a Gloria, yo no sabía, que la trataban así, yo veía, que a ella, la custodiaban, yo no vi, que ella, fuera, que las maltrataron, que hicieron, que aparte, no era el que tiempo tenía, si llegaba toda cansada, de un viaje, de otro viaje, o sea, ellas vivían ahí, y lo dije en una entrevista, que di en Televisa, y ella, no le vivía haciendo, programas y cosas, y llegaba muerta, a donde llegara, y ellas trabajaban, como las arañas, con las patas para arriba, porque no, no producían nada, o sea, estaban confones, porque habían dinero, ¿no? con respecto, a los familiares, de Gloria Trevi, y eso es algo, que más adelante, yo voy a hablar en detalle, con las pruebas, que he conseguido, y con evidencia, que el mismo público, me ha mandado, sé que la señora Gloria Ruiz, como lo mencionaste, hace un momento, pasó las, pasó las de San Pedro, como lo decimos, coloquialmente, en tu experiencia, dentro de lo que viviste, ¿se le hizo, se le hizo daño, a la señora Gloria Ruiz, al momento, en que ella trataba, de defender a su hija, ¿qué es lo que vistes? Claro, tuvieron que venirse ya, y saliste, donde estaban todos sus hermanos, y toda su gente, todos, hubo una casería de brujas, hubo una casería, con todos nosotros, incluyéndonos, porque, este, eran amenazas, secuestrar, querían secuestrar, tanto a ella, como a sus hermanos, siempre había, ciertas amenazas, de todo el mundo, hacia todos nosotros, de hecho, yo me fui a vivir a Sarroazul, dije a Marcelito, resguardado, y yo me fui a vivir a, a Vancouver, Canadá, y ya no fui a Chihuahua, por lo mismo, de que, a Brasil, porque había, que además, no aparecer, no aparecer tanta gente, para que no, tuviéramos ese problema, de amenazas, y secuestros. En los en vivos, próximos, vamos a mostrar evidencia, recopilada, sobre, el ataque, que recibió la familia, de Gloria Trevi, en específico, su señora madre, y también sus hermanos, cómo los acosaban, tanto en los, en los colegios, en las escuelas, en los trabajos, en los negocios. no les permitían, no les permitían, entrar a los colegios, no les permitían, el trabajo, los, los sacaban, y bueno, la señora Gloria, luchó tanto, por todos ellos, y por Gloria, nunca dejó a sus hijos, y nunca dejó a Gloria, se iba a Chihuahua, con Ramiro, o con la olla sola, incluso, le pasaron muchas cosas, también allá en Chihuahua, cuando estuvo, y una vez, uno de los vuelos, que ella venía, el avión se quedó, sin una llanta, aterrizaje, así se la tuvo que aventarse, del avión pasada, de aterrizado, sin la llanta, neumático, se vivió muchas cosas, en todo este proceso, pero una de esas cosas, fue, cuando tenía la oportunidad, de entrevistarla, o de buscar, o de ver, eso, se tiró de un, nada más le dijeron, señora, tiene que aventar el avión, con los papeles, ella lo único que agarró, fue, los papeles que traía, de Chihuahua, de Gloria, y los abrazó, y se aventó, en el tobogán ese, porque el avión, no podía aterrizar, porque se le había caído, un neumático, pero como hay esas anécdotas, hay muchas más, que vivió. La última pregunta, que tengo para ti, Gustavo, es, yo, en lo que he investigado, yo sí puedo decir, que detrás de todo esto, desde aquellos años, hay una intención, trastornada, por parte de TV Azteca, la señora Patricia Chapoy, el señor Salinas Pliego, y otros personajes de poder, porque como bien lo dijiste, la misma Patricia Chapoy, le decía a las personas, que sus hijos estaban en buenas manos, cuando los dejaban, con Sergio Andrade, ¿cuál es la razón que tú crees, o que piensas, dime, a Sergio Andrade, sí, ¿cuál es la razón, principal, que tú, tienes en mente, o que creas, que es el motivo, el motor, de tanto ataque, por parte de este grupo, Patricia Chapoy, TV Azteca, el señor Salinas Pliego, y etcétera, contra Gloria Trevi, porque justo cuando Gloria, iba a firmar contrato con ellos, se vino a Televisa, supuestamente, le dieron un cheque millonario, que lo habían, lo se lo dieron a Sergio, no a Gloria, y bueno, lo firmó, y ahí fue el ataque, contra eso, aparte de la relación, que hubo, entre una, entre Sergio, y Pati, había algo, entonces, el coraje, el celo, y todo eso, era ataque, contra Gloria, todo el tiempo, y como dijo Gloria, si yo no las embaracé, yo no las hice nada, porque a mí, allá está Sergio. Te quiero agradecer, por haber contestado, esas preguntas, te voy a compartir, una experiencia, que me, que me dice Adán, dice, jugábamos a Big Brother, con Gloria, se nos permitía, a veces comer juntos, recuerdo que, Gloria, en su última visita, nos pidió, tomarnos de la mano, para hacer un círculo, y ella empezó, a orar, por cada uno, de los presentes, y después, por ella, para que todo, saliera a su favor, nunca olvidaré, ese momento, tan importante, para Gloria, gracias Adán, por compartirlo, ¿qué opinas al respecto? Muchas gracias Adán, que bueno, si recuerdo, ya me vino el flashback, que ahí convivíamos, convivíamos, te mando muchos abrazos, mi querido Adán, donde quiera que estés, hay muchos, que los he perdido, otros me siguen en Facebook, pero este, otros también en Vancouver, en Canadá, pero me recuerdo, con mucho caliente, recuerdo ese detalle, que tenían, o sea, que tuvimos, la última vez. Gustavo, te hice hace rato, una pregunta, si querías hablar, sobre esa canción, no me quiero atrever, a decirlo, hasta que no tenga, tu aprobación, sé que es algo, que es muy íntimo, quisieras compartirlo, claro, adelante, sí, claro, me gustaría compartirlo, pues es algo que, en un tiempo, cuando andábamos viajando, que no había trabajo, ni dinero, ahora sí, como dice, Pablo, no hay dinero, ni trabajo, andábamos, Gloria y yo, y Sara Soto, otra amiga, cubana, andábamos, pues, abriendo plazas, trabajando, y empezando, a abrir, este, lugares, pues para ganar un dinerito, y a ver algo, y una vez me dice, Gloria, Gustavo, voy a hacer unas canciones, voy a hacer cinco canciones, de las cuales, te quiero hacer una a ti, te voy a hacer una a Armando, que es la estrella de la mañana, Timres Mostales al Cielo, de Anadalai, este, a lo mejor de las otras, y una, entonces, yo le, vamos a platicar, entonces yo le serví como musa, ¿no? Vamos a platicar, le cantamos, le empecé a contar una historia de una vida, que yo había llevado anteriormente, el cual me ha, me ha querido yo alejar de mi familia, para poder mirar Televisa, y poder triunfar, y poder hacer, este, algo, y le cuento la vida mía, en el que yo tenía, yo fui narcisista, me enamoré de mi cuerpo, porque yo tenía, un cuerpo atlético, y, ahora soy un Barbie, un Barbie, no soy, una Barbie, un Barbie, ¿no? Pero en ese tiempo yo me enamoré, y toda la gente me miraba, todo lo que tenía que ver, y aunque no me miraba, yo provocaba que me miraran, yo caminaba por la calle, en México, en la zona rosa, en Veracruz, y yo me iba, empezaba yo que todos me miraran, todos me miraran, que era mi objetivo, que todos me miraran, entonces le platico la historia, que, que, cuando supieron que mis papás, que yo era gay, sabían, pero no me había declarado, entonces, este, me golpeaban, sin saber yo que era, ¿no? Me golpeaban, y me agarraban de los cabellos, me ponían del espejo, eres hombre, entonces yo me miraba en el espejo, yo no me hallaba, ellos querían ver un hombre, entonces yo dije, no, entonces ya, pasa la historia, y cuando me, ya cuando me golpeaban, este, me pateaban, y yo decía, ¿por qué? ¿no? Y mis lágrimas rodaban en sus pies, entonces, fue difícil, yo empecé a ver todo oscuro, y no sé a qué quería, ni a dónde iba, a dónde quería llegar, qué quería hacer, me vestí de reina, me metí a un concurso de belleza, me pinté, y era bella, gané el concurso, y dije, me solté de la casa, todo y agarré, y dije, me voy, por eso me solté el cabello, y me fui de la casa, me fui a la televisión, todo era oscuro, todo empezó a brillar, todo fue lente, fue la, todo fue brillo, y cuando yo les hablo de la canción, que cuando, al principio todos me odiarán, y al final, todos me amarán, que mis primos, también siendo gays, dos de mis primos gays, lejanos, pero gays, me odiaban, y porque yo tenía ese carisma, ese cuerpo, y esa vitalidad, entonces me odiaban, y si me marginaban, me decía, daño, yo decía, ellos también, me odian, pero al final, todos me van a amar, y me van a admirar, la canción se llama, todos me miran, y yo le dije a Gloria, cuando hablaba de esta canción, que era un amigo, me la acusó, yo decía que no dije nada de mí, porque, pues la historia es muy difícil, muy dura, y mis papás, y mi hermano, o mis hermanos, machistas, en ese tiempo, aclaro, ahora son orgullosos de mí, y este, se los podía lastimar, con eso que decía la canción, que cuando me lastimaban, que me golpeaban, que me paraban, y entonces, ellos querían ver a un hombre, y era solo lo que tú querías ver, un hombre, y ellos no lo eran. Gracias por compartir esa experiencia, de verdad. Y de ahí, perdón, a mí te había querido, entonces le dije a Gloria, andábamos, este, para promover las canciones, y yo dije a Gloria, cuando vayas a Sarvazud, que te la pongan en la discoteca, cuando vayas a Villarmosa, que te la pongan, cuando vayas a Pozalí, cuando vayas a María, a María, yo me fui a todos los antros gay, me fui a todos los, a todos los lugares, con un disco, una copia, de copia, todos me miran, y todos me miran, todos me miran, en los carnavales, hasta un amigo, murió en Veracruz, y Gloria, le mandó condolencias a su familia, y otro amigo acá en Texas, y pusieron la canción del himno, cuando lo llevaban, en la carroza, todos lo querían, o sea, lo pusieron ese himno, y esa fue la canción, que me tocó a mí, pues estar con Gloria, como musa, como decirle todo, hasta que se terminó, y ya pues yo, la promoví, hasta donde yo más pude, fue una de las canciones, que yo más, he promovido, al lado de Gloria, y obviamente, la canción fue un hitazo, y más en la comunidad, entonces yo hablé, con los chicos, de la comunidad, de la zona, rosa, de la marcha, de México, y la invitaron, a que sea la coronada, reina de, de reinas, y la canción, todos me miran, y donde quiera, y eran todos me miran, y todos me miran, y todos me miran, y fue todos me miran, todos me miran, fue un parteaguas, en la, en la, en la carrera, de Gloria, llega a España, con una, con un chico trans, que cantó también, todos me miran, no creo si es trans, o que era así, algo así, y nos pide la canción, y la canta, y dice, mira, la estoy cantando en España, todos me miran, y fue la que más, de las cinco canciones, que hizo, Estrella de la Mañana, de Armando, no con las demás, este, tienes portales al cielo, sufre con lo que yo gosto, todos me miran, y otra, no acuerdo cuál es, y este, fue la que yo, pues de esas cinco, yo fui la que, pues ayudé, y hacer todo, entonces ahora le escucho, o la, pasa, la oigo en Alejandra Guzmán, y digo, wow, o la oigo en los eventos, y digo, wow, pero pues obviamente, me voy a mi, a mi vida, ¿no? regreso a este flashback, que yo viví, cuando yo era, jovencito, y que ahí fue, también una parte, aguas, de que yo abrí, ya en Televisa, que dije, ay no, yo soy así, no me repriman, no esto, no el otro, o sea, yo ya, dije yo ya, ahí fue donde me solté, el cabello, me solté las cadenas, y dije, ya no puedo más. Qué bueno, y te felicitamos, que seas tú, que lo estés disfrutando, y precisamente, hablando ahora, de tu vida, vamos a cerrar este capítulo, de toda esta circunstancia, para pasar a tu vida actual, sé que eres empresario, y vamos a hablar, de algo que estás, promoviendo, yo personalmente, quiero decirle, a la gente que nos acompaña, que te escuchen, me parece muy bonito, pero antes de eso, Gustavo, basado en toda tu experiencia, de vida, en todo lo que tú has vivido, al lado de Gloria Trevi, de la señora Gloria Ruiz, y de todas las personas, involucradas, yo te pediría, dos mensajes, el primero, para los fans de Gloria, y el segundo, para los que, atacan, a Gloria, si a todos los tuvieras, enfrente, a un grupo, y luego al otro, ¿qué les dirías? a los que siempre han estado con Gloria, de verdad, lo he visto, y lo he sentido, porque yo estuve, cinco años, siete, veinticuatro horas, al día con Gloria, y viví muchas veces, lo vi, todo ese amor, todo ese cariño, y cómo han ido creciendo, como esa bolita de nieve, y que Gloria, de otra manera, se ha esforzado, por trabajar, y darle lo mejor de ella, tanto su amor, como su show, su vestuario, todo, a los, que sí, no saben, cómo está pasando todo, yo les invito, a que la conozcan, que vean, y que traten, y que vean, realmente, cómo es la persona, la mujer, el ser humano, que es Gloria, la artista, la calidad de persona, y verdad, se los prometo, que no los van a fraudar, y que siempre la van a amar, al menos desde esa oportunidad, y no se crean todo lo que es, porque hay muchas cosas, que no son, y pues yo lo que viví, solo que les comparto, mi experiencia. Esperamos tenerte más adelante, para aclarar ciertos puntos, con respecto a la investigación, que sigo haciendo, gracias, por, por reservar este espacio, también, para hablar de todo este caso, y ahora sí, bueno, para que la gente, conozca, un poco más, de la actividad, perdón, de Gustavo Bermúdez, como empresario, sé que tienes, a una persona, que está ahí contigo, un invitado, con el cual estás, promoviendo algo, que te parece, si lo invitas, a que se sienta a un lado tuyo, está ahí, en lo que DJ Manu, nos lee unos mensajitos, adelante DJ Manu. Claro que sí, un gustazo, Gustavo, saluditos, hasta donde estés ahorita, tenemos un comentario, de felicitaciones, para Esli, para ti, por tu profesionalismo, y veracidad, en el programa, en especial, en tu forma, de ver las cosas, saludos, desde Ecuador, y tenemos una preguntita, para Gustavo, de parte de Manuel Ibarra, que si tú, sabes, por qué, no se hablan, Raquenel y Gloria, siempre han tenido, una, esto fue dentro del internado, así que tuvieron una, pues por, como todas las mujeres, ha habido usted, la profesional, entre las dos, ¿no? Ya se hablaron, ya se, pero se siguen, pues como que, dice Gloria, es que Mari siempre habla mal de mí, entonces yo, ¿cómo puedo ayudar? O Mari dice, es que Gloria, a mí no me quiere, entonces las dos están como que, en esa situación, de que, de, de que una dice que la otra, y la otra que la otra, pero son, es por estupideces, que no se llevan, nada más por, por algunos detalles de estupidez, es lo que yo, viví con ellas, incluso yo les dije, aquí adentro del internado, no se enojen, no se peleen, únanse, fuera de aquí, si ustedes no quieren, serán mías, no lo sean, pero pues no se están peleando, porque se ven mal, que las dos vienen de un proceso, pero se pelean por nada, ¿eh? Por. También recibe, saludos de, el aquere, de Wiki Elvia, te pregunta, que si te acuerdas, de los esposos fans, ay, claro, es claro, claro, los esposos fans, sí, recuerdo, claro, me lo recuerda, sí, 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 ya me acordé, claro, que siempre están, ahí con nosotros, también apoyando, todo, mil bendiciones, muchas gracias, por, 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 por conectarse, y estaba yo aquí, que yo tampoco iba a estar aquí, pero bueno, estoy. Otro comentario más, de Lucero CP, pone, Gustavo, siempre fue muy accesible con los fans, para que pudiéramos ver a Gloria, y más porque sabía que siempre, estábamos ahí, apoyando. Muchas gracias, mi reina, de mi corazón, quiero agregar un poquito más, un comentario aquí, no quiero ser yo la heroína, ni mucho menos, pero me tocó vivir una parte, fíjate, hablando de los chicos, de los admiradores, de Gloria, yo siempre me preocupé, aparte yo, mamá Gloria, también siempre me decía, la señora Gloria, Gustavo, atiende los velos, tú que estás cerca de ahí, llévales esto, dales el otro, procuraba que los hoteles, donde íbamos, que dejábamos el hotel en la noche, para irnos a otra ciudad, decía, chicos, no se duerman en la calle, viendas a dormir acá, en los hoteles había manzanas, comida, salía a darles, porque, ellos estaban afuera, y siempre era feo, que no comieran, y una vez, yo estaba en esa robación, en mi tierra, y me hablaron, para irme con Gloria, a Puerto Rico, y me fui con Gloria, y me dijeron, no fui yo, y dije, bueno, vamos a Puerto Rico, llegando a Puerto Rico, por Gustavo Bermúdez, y Gloria Trevi, arriba en la isla, del encanto, y todo el mundo, cuando me tocó, me lo hizo, dije, ay, qué padre, y luego después comentaron, que era Gloria, la primera vez que llevaba, a una persona, de ese equipo, y me dio mucho gusto, desde ahí, me hizo un compromiso conmigo, con todos ellos, de siempre apoyarlos, siempre estar, porque yo sé que ellos, se esfuerzan mucho, gastan mucho con retos, gastan en viajes, gastan en discos, gastan en todo, y todo es mi respeto, para todos ellos, de Puerto Rico, fue que nadie, nos había tratado, dicen como yo, se supone que las personas, anteriores, a que yo iba, antes que yo fuera, fueron ellas, que se trataron, las trataban muy mal, en los días. Gracias Gustavo, gracias Dí, y Manu, ahora sí Gustavo, qué te parece, si nos compartes, sé que estás trabajando, en un producto, que quieres, que nosotros conozcamos, háblanos al respecto. Más que nada, yo estoy aquí en Estados Unidos, por Gloria, y por la señora Gloria, y por todos ellos acá, y cada uno, que decidimos, que cuando Gloria, arrancara su carrera sola, ella se fuera a hacer sus cosas, con su vida, con su amor, y sus hijos, y con quien fuera, y cada quien agarramos, un camino diferente, yo me vine a Houston, a hacer un programa de televisión, que fui acompañado, de una colombiana, Angélica, Angélica, y Verónica Grello, y venezolana, y Ángela Orozco, y sigo este programa, y yo ya me puse como empresario, también ando con, con Inel Conde, el apoyo de sus eventos, de sus shows, y estoy con un amigo, que es Cantú, aquí en Dallas, y estamos probando un producto, que es una, una paleta, que es, de maquillaje, y se está vendiendo, en Amazon, en todas las, todas las plataformas, es lo que me dedico ahora, y aparte hacer eventos, cocteles, contrato, vendo, compro, hago show, y aquí sigo, como dijo mi Yuri, de chile dulce de ranteca, hay que hacerle, para salir, adelante, donde quiera que estemos, y de verdad, gracias a, a señora Gloria, gracias a Gloria, estoy acá también, en este país, he hecho también muchas ganas, pues, lo que se puede, como empresario, como productor, como organizador, como animador, estoy acá siempre, a su disposición, ahí, cualquier persona que quiera, déjame su teléfono, de los chicos que hablaron, los esposos, todos, déjenselos ahí, al programa, y que vengan llegar su número, y yo me he convenido con ustedes, con mucho gusto, o síganme en las redes, ahí estoy con Gustavo Bermúdez, una vez más, nos puedes repetir, por favor, tus redes sociales, tanto para la gente, que quiera, reconectarse contigo, por lo vivido, pero también, para la gente, que quiera conocer más, acerca de tu producto, o acerca de un, una posibilidad, de hacer alguna mancuerna juntos, cuáles son tus redes sociales, una vez más Gustavo, ahorita, perdón, yo no las tengo todas aquí, pero aquí, en el conde, Baicatú, está en Amazon, mis redes sociales, estoy con Gustavo Bermúdez, oficial, y con Gustavo Bermúdez, ahí estoy con Gloria Trevi, en la fotografía, y su mamá, y Yuri, porque hay unas piratas, también por ahí, que no soy yo, y también me hackearon la cuenta, entonces, ahora estoy nada más, les digo, ese es el punto importante, está atrás, en la foto de atrás, estoy con Yuri, y Gloria Trevi, y Yuri, y yo, y enfrente está, la señora Gloria, Gloria y yo, de reina de las dos, cuando yo la coronaba de reina, en todos los antros, que íbamos gay, y no gays, muchísimas gracias, vamos a animar, a las personas, porque precisamente, vamos a crear, esta comunidad, no solamente informativa, Gustavo, te lo doy a ti, en primicia, y a la gente, que nos escucha, que nos está viendo, que nos hace el favor, de apoyarnos, vamos a crear, un espacio, donde yo, me comprometo, a estar promoviendo, lo que, otras personas, dentro de nuestra comunidad, aquí en este canal de YouTube, tengan para ofrecer, creo, que es mi compromiso, también de apoyar, de regresarles un poquito, poner mi granito de arena, para que, si existe la posibilidad, de que a ustedes, les compren, sus productos, o les contraten, sus servicios, porque sé que todos, vivimos al día, sé que todos, seguimos trabajando, y quiero aprovechar, este espacio, también, vamos a crear, un segmento, para que la gente, se pueda conectar, y de manera gratuita, porque no voy a cobrar, por eso, y de manera gratuita, se pueda compartir, los productos, los servicios, siempre y cuando, como en el caso de Gustavo, porque de hecho, me, antes de la, del en vivo, me comentó, los rigores de calidad, del producto, y por eso, también, estuve de acuerdo, en que lo presentara, porque es un producto, de calidad, y vale la pena, que ustedes lo obtengan, así mismo, se les va a requerir, a todas las personas, que quieran anunciar algo, que se comprometan, a que lo que se va a ofrecer, sea de calidad, sea con mucho respeto, y sobre todo, que respondan, en algún momento dado, y sé que tu producto, es de calidad, así que toda la gente, para la comunidad gay, que usa LGBTQ, que usa maquillaje, para las mujeres, para todo tipo de personas, que usen el maquillaje, váyanse a las redes sociales, está en Amazon, se llama, Ninel Conde, by Cantú, perfecto, una vez más, Ninel Conde, by Cantú, quieres agregar algo más, no, no, es que si la más distinta es esto, que yo lo hice en la entrevista, con todo cariño, cuando me preguntabas, que qué, me dedico ahora, por lo que dije, soy empresario, hago eventos, con Lorena Herrera, con Maribel, con Alicia Villarreal, con muchos de los medios, sigo en el medio, pero también me dedico, pues ahorita, a esta promoción, de varios maquillajes, con paleta y todo, que estuvimos en Miami, presentando, el, el, el producto, pero es que te digo, a lo que me dedico, aparte, pues seguir en todo lo que es el medio, pero ahí las personas, que quieran conectarse conmigo, por favor, pues ahí, pues darles llegar a mi número, no sé cómo se le hagan, así es, yo, yo se los comparto, yo les conté esto, con mucho gusto, y de verdad, no por el producto, y todo esto lo hice, con la entrevista, porque vengo de una mujer, veo, mamá, hermanas, tías, primas, yo, respeto y admiro, a las mujeres, pero cuando se habla, con la verdad, y por eso estoy aquí, hablando muy verdad, por eso vine a estar contigo, a estar aquí, contigo, para poder hablar, y estoy en la orden, el día que me necesites, o me necesiten, aquí estoy, de verdad, con todo mi cariño, y con todo lo que ustedes, puedan decirme, y, pues aportarme, en lo que yo quiero, en la defensa, más creada para gloria. Muchísimas gracias Gustavo, saludos, yo sé que está ahí, contigo cerca Cantú, mándale un abrazo fuerte también, sabemos que está, eh, dime. Se fue a una titulada, pero se fue, no está aquí Cantú, pero yo se lo... Ah, ok, me lo saludas, y ojalá y en algún punto de nuestras vidas, Gustavo, eh, me des el honor de poder conocerte, vamos a ver qué sucede más adelante, mis respetos para ti, mi admiración, para toda la gente que ha sufrido, y recuerden, mi gente, la diferencia la hacemos nosotros, es momento de hacer conciencia, y dejar de atacar, sintamos o no, que tenemos la razón, no podemos estar compartiendo, e impartiendo el odio allá afuera, porque al final, eso solamente la decisión de quién es quién, le corresponde a un juez, y a nosotros solo nos corresponde de ver de lejos, y respetar a los demás, gracias Gustavo, por esta entrevista. Nada que agradecer, mi querido Edwin, y te prometo que sí, los vamos a conocer, los vamos a ver pronto, vivimos en este mismo país, y lo que se te ofrezca, de información, pues por favor, no dejen de cualquiera de ustedes, o los chicos que están, los fanáticos, también, acérquense, y yo estoy con mucho gusto, para hablar con ustedes, y para platicar, y lo hice de todo mi corazón, de todo mi corazón, y prometo verlos pronto, no sé, aquí o, ¿dónde vives? ¿dónde estás? Yo estoy acá en Phoenix, estoy en Phoenix, y, pues de donde, desde donde estés, te mando un abrazo muy fuerte. Estoy en Dallas ahorita. Ok, sí lo mencionaste, te agradezco, sé que tienes una diferencia de horario, de hecho, tienes creo que el mismo horario, que mi hermano, DJ Manu, que es el que me ayuda con la cuestión técnica, así que. Saludos. Ok, pero sí, pero muchas gracias, de verdad, aquí va llegando Cantú, ¿va llegando? Cantú va llegando, déjame que se los presenta. Y lo puedes pasar, para que la gente lo conozca, que nos, que nos regale un saludito, y que él mismo nos invite a sus redes sociales, sería padre. Ajá, pero no sé, espérate, ¿dónde están? A ver por aquí, no, ese es el chico que, ¿ya está? ¿No está Cantú? Bueno, no está ahorita por aquí, pero aquí se los digo, muchas gracias a todos ustedes, por estar sintonizándonos, por estar, por estar aquí hablando por parte de una verdad, o de algo que sea, yo viví, experimenté, y pasé esos momentos. Gracias, gracias a todos ustedes, por conectarse, gracias DJ Manu, manténganse en comunicación, estamos mañana de regreso, con más información, de esta circunstancia, de este caso, que han vuelto a muchas personas, y que todos nosotros merecemos saber, todos los detalles, no sólo, lo que nos han permitido conocer, sino todo lo que se ha tratado de ocultar, gracias, mi corazón, los abrazo a todos ustedes, esto fue, Wesley Fombona presenta, y nos conectamos mañana. Hasta mañana, que descansen. Gracias DJ. Un placer, conocerte, que descanses. Gracias, gracias igualmente, bendiciones a todos. ¡Gracias!